Yo sé que muchos te hirieron Sangraron tu corazón Y eso no lo has olvidado Llevas contigo el dolor Sé que hoy para ti es difícil Darme una oportunidad Más no olvides que la vida Siempre se debe arriesgar Yo te esperaré Siempre te querré Desde hoy para toda la vida Siempre te amaré Y te seré fiel Para darte Todo mi amor sin medida Acérdalo Acérdame mi amor Sé que hoy para ti es difícil Darme una oportunidad Más no olvides que la vida Siempre se debe arriesgar Yo te esperaré Siempre te querré Desde hoy para toda la vida Siempre te amaré Y te seré fiel Para darte Todo mi amor sin medida Acérdalo 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 Escúchame mi amor Acérdalo Caca 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 Este amor Este amor me trae quieto No me deja concentrarme Será cariño sincero O solo quiere engañarme Este amor me trae comido Desde que la conocí Parece que ando dormido Nada más la traigo aquí Es que quiere el corazón Enamorarse otra vez O es que pierde la razón Con sus encantos de mujer Es que olvida el corazón Lo que ha sufrido ayer O es que pierde la razón Con sus embrujos de mujer Este amor me trae volando Tal si anduviera en el aire Será que me gusta mucho Ojalá que no me engañe Este amor me tiene inquieto Tenso, loco y preocupado Será que ya tengo miedo Por lo mucho que he llorado Es que quiere el corazón Es que quiere el corazón Enamorarse otra vez O es que pierde la razón Con sus encantos de mujer Es que olvida el corazón Lo que ha sufrido ayer Con sus encantos de mujer Es que olvida el corazón Lo que ha sufrido ayer O es que pierde la razón Con sus embrujos de mujer HOMO PENGUETE He conocido el amor He conocido el placer Pero jamás valoré A una mujer me daba igual En serio nunca tomé Ni de lo que disfruté Muchos amores dejé Con la promesa de volver Pero nunca imaginé Que algún día lo pagaría Pues hoy me tocó perder Me enamoré Me enamoré Y no me aman Y lloré Y lloré Y lloré Y lloré Por vez primera Y lloré Quisiera no amar así De esta manera Y lloré Y lloré Y lloré Y lloré Por no tener Por no tener tus amores De tus besos los sabores De tus noches los calores Por romper de tus amores, de tus besos los sabores De tus noches los calores Pero nunca imaginé, que hace un día no pagaría Pues hoy me tocó perder, me enamoré y no me amas Lloré, 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 por vez primera Quisiera no amar así de esta manera Y lloré, 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 desesperado Por no tener tus amores, de tus besos los sabores De tus noches los calores Yo me enamoré Anoche Yo me enamoré Anoche, anoche fue Cuando de ti me enamoré Anoche Yo me enamoré Al saber Lo mágico que es el amor Aunque sensación sentí cerca de ti Al besar de tus labios Mi corazón latió Creí que no era real Pero ya me convencí Que eres mía hasta la eternidad No me enamoré No me enamoré Yo me enamoré Anoche Yo me enamoré Anoche, anoche fue Cuando de ti me enamoré Anoche, anoche yo me enamoré Al saber Lo mágico que es el amor Aunque sensación sentí cerca de ti Al besar de tus labios Mi corazón latió Creí que no era real Pero ya me convencí Que eres mía hasta la eternidad Tairo Mix DJ Día tras día Los meses se van No sé ni cuándo Ni cómo vendrás Día tras día Me esperas sin fin Y aún tengo guardado El recuerdo de ti Como te extraño Me hace falta Mi amor Y si esto es quererte No renuncio al amor Y de nuevo Comenzar a vivir Día tras día Día tras día Mi vida se va Junto con ella Mis fuerzas de amar Día tras día Los días se van Sé que ya no nunca Jamás volverás Como te extraño Me haces falta Mi amor Y si esto es quererte No renuncio al amor Y de nuevo Comenzar a vivir Día tras día Los meses se van No sé ni cuándo Ni cómo vendrás Día tras día Me esperas sin fin Y aún tengo guardado El recuerdo de ti Como te extraño Me hace falta Mi amor Y si esto es quererte No renuncio al amor De nuevo De nuevo Comenzar a vivir Día tras día Mi vida se va Junto con ella Mis fuerzas de amar Día tras día Los días se van Sé que ya nunca Jamás volverás Como te extraño Me haces falta Me haces falta Mi amor Y si esto es quererte No renuncio al amor De nuevo Comenzar a vivir Cachaca Cachaca Poco a poco Me voy acercando a ti Poco a poco La distancia Se va haciendo menos Yo no sé si tú vives Pensando en mí Porque yo Solo pienso en tu amor Y en tus besos Qué bonito es querer Como quiero yo Qué bonito Entregarse todito completo Yo no sé ni pregunto Cómo es tu amor Porque a ti Como a mí No nos cabe en el cuerpo No me digas Que no sufriste Que no extrañaste Todos mis besos No me digas Que no lloraste Algunas noches Que estuve lejos Poco a poco Poco a poco Me voy acercando a ti Poco a poco Se me llenan los ojos De llanto Qué bonito es llorar Cuando lloro así Por tu amor Junto a ti Y adorándote tanto No me digas Que no sufriste Que no extrañaste Que no extrañaste Todos mis besos No me digas Que no lloraste Algunas noches Estuve lejos Poco a poco Me voy acercando a ti Poco a poco Poco a poco Se me llenan los ojos De llanto Qué bonito es llorar Cuando lloro así Por tu amor Junto a ti Y adorándote tanto Poco a poco Y adorándote tanto Y adorándote tanto Y adorándote tanto Que sin ti Que sin ti Que sin ti No podría vivir Tú sabes que yo te quiero Tú sabes que yo te adoro Y que no te dejaré Y que no te dejaré de amar Pero tú y yo te dejaré de amar Pero tú y yo nos amamos Como un amor A fondo como el mar Oh, amor Amor que nace en el alma Amor de entrega completa Amor de mi corazón Oh, amor Mi compañera perfecta Amor que la vida entrega Sin ponerme en condición Cachaca Quiero saber si tú, mi amor Me quieres como yo Ya te entregué mi corazón Y nada sucedió Quiero saber si tú, mi amor Me amas como yo Me siento que al oír tu voz Se acaba mi temor De nada sirve que me quieras en silencio Si no me dices yo jamás voy a saberlo Que lo sepa yo No tu pensamiento Déjame saber No quiero estar con esta duda en mis adentros Quiero que ya me digas tus secretos Déjame saber Quiero enfrentarme cara a cara con mi suerte Quiero saber Quiero saber que ya lo confieres Quiero saber que ya lo confieres En mi corazón Mi corazón Y nada sucedió Quiero saber Quiero saber si tú, mi amor Me amas como yo Me siento que al oír tu voz se acaba mi temor Algunas veces me has tratado con cariño Y hasta parece que en verdad si me has querido Pero dímelo y vuelve a repetirlo Déjame saber, no quiero estar con esta duda en mis adentros Quiero que ya me digas tu secreto Déjame saber, quiero enfrentarme cara a cara con mi suerte Quiero saber que gano con quererte DJ Tyromic, el number one Necesitado, me encuentro señor Ayúdame a ver, yo quiero saber lo que debo hacer Muestra el camino que debo seguir Señor por mi bien yo quiero vivir un día a la vez Tú ya viviste entre los hombres Tú sabes mi Dios que hoy está peor Escucho el dolor Hay mucho egoísmo y mucha maldad Señor por mi bien yo quiero vivir un día a la vez Un día a la vez Dios mío Dios mío Es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir un día a la vez Ayer ya pasó Dios mío Mañana quizá no vendrá Ayúdame a ver, yo quiero vivir un día a la vez Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez Mi Dios que hoy está peor Mi Dios que hoy está peor Es mucho el dolor Hay mucho egoísmo y mucha maldad Señor por mi bien yo quiero vivir un día a la vez Un día a la vez Dios mío Es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir un día a la vez Ayer ya pasó Dios mío Mañana quizá no vendrá Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez ¿Qué voy a hacer? Porque ya sé que no me quieres ¿Qué puedo hacer? Si ya mis sueños se fueron Pienso que no puede ser Y que tienes que volver No, no puede ser No puedo amar Y cuando menos lo pensaba Todo fue a terminar entre los dos Ahora estoy solo Y sin tu cariño no tengo nada Ahora estoy solo Y sin tu cariño no tengo nada Recordarás Tantas promesas que hicimos Y vivirás Pensando solo Pensando solo en mi cariño Pienso que no puede ser Y que tienes que volver No, no puede ser No puedo amar Y cuando menos lo pensaba Todo fue a terminar entre los dos Ahora estoy solo Y sin tu cariño no tengo nada Ahora estoy solo Y sin tu cariño no tengo nada Recordarás Tantas promesas que hicimos Y vivirás Pensando solo Pensando solo en mi cariño Pienso que no puede ser Y que tienes que volver No, no puede ser No puedo amar Y cuando menos lo pensaba Todo fue a terminar entre los dos Ahora estoy solo Y sin tu cariño no tengo nada Ahora estoy solo Y sin tu cariño no tengo nada Ahora estoy solo Y sin tu cariño no tengo nada Ahora estoy solo Y sin tu cariño no tengo nada Ahora estoy solo Y sin tu cariño no tengo nada Y sin tu cariño no tengo nada Caca Y sin tu cariño no tengo nada 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 Ya lo sé Que esperabas a que te llamara Y no te llamé Pero estaba con tristeza mi alma Que hasta lo olvidé Que más da Si buscabas un simple pretexto Para terminar Y al final tu plan salió perfecto No me quieres culpar Y hoy que llamo Porque te amo No me quieres contestar Por mi parte no tendrás reproches De cuanto he perdido Si cambiaste Tú sabrás Entonces ¿Cuál es el motivo? Claro Yo te quise Más Que tú Aunque duela No voy a pedirte Que vuelvas conmigo No se debe Depender de nadie Cuando no hay cariño ¿Cómo haré para olvidarte? Que tú Siempre me buscabas Diciendo que me amabas Y ahora ya lo ves Ni siquiera sales a tu puerta Y aunque sigue abierta Yo ya no entraré Por mi parte no tendrás reproches De cuanto he perdido Si cambiaste Tú sabrás Entonces ¿Cuál es el motivo? Claro Yo te quise Más Que tú Aunque duela No voy a pedirte Que vuelvas conmigo No se debe Depender de nadie Cuando no hay cariño ¿Cómo haré para olvidarte? Que tú Siempre me buscabas Diciendo que me amabas Y ahora ya lo ves Ni siquiera sales a tu puerta Y aunque sigue abierta Yo ya no entraré Gachaca 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 Eres como una mariposa Eres como una mariposa De colores hermosa Y me haces Y me haces soñar Y me haces soñar Eres una niña preciosa Que llevo muy adentro Y la he dejado de amar Vamos a escaparnos Vamos a escaparnos de todo Y a vivir nuestras vidas En un mundo de amor Vamos a brindarnos cariño Para toda la vida Enamorados tú y yo Vamos a escaparnos de todo Y a vivir nuestras vidas Y gozar nuestro amor Vamos a explorar el abismo De este inmenso cariño Que sentimos los dos Eres como la primavera Que me inspira oscureza Y me hace suspirar Eres como agua cristalina Que con un simple beso Haces mi alma vibrar Eres como aquel gorrioncillo Que con tu dulce canto Alegraste mi ser Eres una estrella preciosa Que fulgura en el cielo Y me hace soñar Eres una niña preciosa Que llevo muy adentro Y me he dejado de amar Vamos a escaparnos de todo Y a vivir nuestras vidas En un mundo de amor Vamos a brindarnos cariño Para toda la vida Enamorados tú y yo Vamos a escaparnos de todo Y a vivir nuestras vidas Y gozar nuestro amor Vamos a explorar el abismo De este inmenso cariño Que sentimos los dos Que tristeza me da Saber que ya perdí Y nuestro cariño puro Que quisimos tanto Y por orgullo terminó Que tristeza es conocer Esta cruel decisión De amarnos tanto Y tener que dejarnos Porque así es el amor Pero más triste estoy Porque te vas de mí Sabiendo que te quiero Tú me das tu olvido Y me dejas morir Sabes que te he soñado Y amanecí llorando Y desde que te fuiste No te puedo olvidar ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Después de tantas rosas Y de tantos besos Y de tantas noches De intenso querer Que nos amamos Hasta el amanecer ¿Qué fue lo que falló? ¿Qué voy a hacer sin ti? Tomar para olvidar Volverme a enamorar Será muy difícil Sobrevivir Si el amor Que pudo hacerme feliz Todo se terminó Que difícil Que difícil es olvidar A un amor Que se quiere tanto Anda dime ¿Qué fue lo que pasó? Pero más triste estoy ¿Por qué te vas de mí? Sabiendo que te quiero Tú me das tu olvido Y me dejas morir Sabes que te he soñado Y amanecí llorando Y desde que te fuiste No te puedo olvidar ¿Qué fue lo que pasó? Después de tantas rosas Y de tantos besos Y de tantas noches De intenso querer En que nos amamos Hasta el amanecer ¿Qué fue lo que falló? ¿Qué voy a hacer sin ti? Tomar para olvidar Volverme a enamorar Será muy difícil Sobrevivir Si el amor Que pudo hacerme feliz Todo se terminó Todo se terminó ¡Chabas! ¡Chabas! ¡Ajá! Salvador Cabañas El gran mariscal Escal del Paraguay Asiste en el pueblo Eres guaraní de Itagua Por tu fortaleza Llegamos a ser Un gran deportista internacional Orgullo del barrio De tu familia Y del Paraguay Pruebas más grande Las pone la vida Y son para gente De gran fortaleza Tú en el camino Por ser lo que eres Te tropezaste Con tan mala piedra Pero al mariscal A un gran guaraní No hay quien lo detenga Chabas Chabas Eres el mejor El número Diez de tu selección Y con este canto Quiero demostrarte Mi admiración La gente te quiere Mirar de regreso Jugando fútbol Metiendo los golpes Eres el campeón Qué bonito Qué bonito Qué bonito Paraguay Y con Chabas Más bonito A ti, mi ingencita De hecho, ecupe Todos te pedimos Por Chabas Cabañas Y que lo cobiges Con tu protección Que pronto regresen Al estadio Azteca Y América entera Peste que un gran gol Se lo mereces Por ser el orgullo De nuestra nación Chabas Eres el mejor El número Diez de tu selección Y con este canto Quiero demostrarte Mi admiración La gente te quiere Mirar de regreso Jugando fútbol Jugando fútbol Metiendo los golpes Eres el campeón Chabas 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 Te dejo mi aplauso Respeto y honor Chabas 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 Chabas